...tripulación para ver si estamos todos y todas. ¿En Barcelona, Tony Martínez? Sí. A ver, ¿el I? Sí. ¿Especialistas secundarios están? Sí, 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 sí. O mi capitán. ¿El Mundo Today los dos? Los veo. ¿Y Paloma Delgado ya nos ve? La prima era política, no tanto el coño. Venimos hablando un poco de las novedades de la intervención quirúrgica de ayer domingo al rey. Sus vetos, sus... Eran como los Rollins y un lleno, un polideportivo entero lleno, 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 y la gente loca con él, ¿no? Qué bueno. Entonces esos momentos de esplendor. Tony Ronald formó parte de una especie de legión extranjera o de grupo de extranjeros que vinieron a España, donde... ...desarrollaron mucho. Una aportación. Madame Inhael Wolf. ¿Pero qué? Solo faltaba eso, si no en labora y no en falamor. Sí. ¿Podría ponerse en riesgo la supervivencia de la especie? ¿Podría comer, ser de algún día? Tengo en relevo en el ritual de frases para escuchar tras asnifar pegamento. El riesgo político en Europa es la vida política en España. Daba todo un poco ayer, eso era la época del landismo, ¿no? Alfredo Landa por allí con las suecas por la playa, y Alfredo Landa cumplía ayer 80 años, también un besazo enorme. ¿Y sabes quién va a hacer el landismo hoy? Yo no llamas, soy un peruano que busca tu cabina. Lleve un citruna, estoy cerca de ti, sube la metad, contamos como voto, se haga sonreír.